Se da la partida de la séptima del programa. No pica bien Jato Siza número 5. Va saliendo a tomar la punta Fino Sentimiento. En el segundo lugar Villahermosa. Tercera mejorando por fuera Jato Siza. En el cuarto lugar Rufaida. A continuación han dejado a Lady Justice. Así recorren los primeros 400 metros. Fino Sentimiento por dentro en punta a medio cuerpo Jato Siza que alcanza y domina. En el tercer lugar va quedando Rufaida. En el cuarto puesto Villahermosa. Luego Lady Justice. Llegan así a los últimos 350. Es Jato Siza la que marcha en punta. Jato Siza va sacando cuerpo y medio de ventaja. Segunda Fino Sentimiento. En los últimos 200 metros Jato Siza estira diferencias. Va sacando 5 cuerpos. Segunda Fino Sentimiento. Ya no hay nada que hacer. Jato Siza en punta. 6, 7, 8 cuerpos. Segunda Fino Sentimiento. Llegan a la meta. Tercera Lady Justice. Luego Villahermosa. Rufaida. A continuación Kriptonita. Decolerá Lupita Jones. Gana la séptima del programa. El número 5 Jato Siza. Con la monta del jinete Uber Bocanegra. Llegan a la. Llegan a la. Cuervito.